Fui un poco por elección propia porque quería terminar los estudios allí y me fui de Erasmus y luego pues he seguido ampliando mi formación y he estudiado un máster. He tenido también la posibilidad allí de poder dedicarme a mi trabajo que profesionalmente es la pintura. Llevo allí cinco años y bueno, pues por ahora continuaré en el país. Pues se hace bastante duro, le hace duro la familia, los amigos al final los vas perdiendo y bueno, pues es una situación difícil. ¿Cómo ha sido la experiencia en Afganistán? Pues una experiencia única, donde bueno, pues he colaborado mucho con las tropas españolas, ahí hemos desarrollado cosas de experiencias bonitas y ahí hemos vivido cosas que es imposible que las pueda desarrollar uno. La verdad es que es bastante diferente, tiene mucho más presupuesto para empezar. La educación no es solo gratis, sino que además durante los primeros años todo el mundo tiene becas, entonces es como mucho más fácil hacer lo que quieres y no tienen la misma presión para acabar tantos créditos en un año, sino que pueden extender sus estudios durante más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!